Una mañana de horas negras, cálida y fría Nos despedimos, yo y la joven, a quien yo amaba Me dio su mano, le di la mía, ella no más lloraba Desde el momento, de aquella triste separación Ella me dijo, quisiera amarlo, pero hoy no puedo Por el temor, de que mis padres, me abandonen Pero hoy que triste, es ver a un hombre, que se apasione Cuando una joven, no lo sabe, corresponde Ella me dijo, quisiera amarlo, pero hoy no puedo Por el temor, de que mis padres, me abandonen Pero hoy que triste, es ver a un hombre, que se apasione Cuando una joven, no lo sabe, corresponde Música Música Música